Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, marcas, mirada. Nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo. Luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, marcas, mirada. Ah, panel. Superstísimo. No, no. No, no. Yo solo te desde aquí. Él debe ser la música que nunca hiciste No fuiste la fiel, creíste en todo lo que te perdí Nada salió de voz No fuiste la música que nunca hizo No fuiste la música que nunca hizo Y ante quién En sus y en sus manos como siempre Relojes se pudren en sus mentes Aquellas sombras del camino azul, ¿dónde están? Yo las comparo con si creces que vi solo en sueños Y las muñecas tan sangrantes están de llorando Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Te oculta la voz Y además Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar La noche se mumbra sin fin. 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 La noche se mumbra sin fin.